¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y les vengo a traer una guía bastante rápida acerca de las leyendas dentro de Apex. Como es que los jugadores tienen bastantes cosas muy distintas entre sí y vamos a explicar uno por uno. Empecemos por Pathfinder, el robot que es de soporte. Vamos a darle una pequeña introducción a todo lo que puede hacer porque tiene bastantes cosas muy interesantes. Antes que nada vamos a leer un poco a su perfil. Pathfinder tiene como pasiva conocimiento interno. Escanea una baliza de reconocimiento para desvelar la ubicación del próximo anillo. Eso lo vamos a ver más adelante, es el más importante para mí. Táctico, que es el Garfio. Presionando nada más LV, usa el Garfio para rápidamente llegar a lugares fuera de tu alcance. Bastante fácil. Y la especial, que es la lanza tirolinas. Despliega una tirolina que puede usar todos, o sea, se refiere a todo el equipo, toda la escuadra. Bastante fácil. Esas son las tres características que define a Pathfinder, aparte de ser un robot. Entonces veamos. Viendo cómo es que funciona Pathfinder, veamos primero qué es lo que hace su pasiva. La pasiva nos está diciendo que puede ver dónde es que va a cerrar la siguiente zona, la del siguiente círculo, el cual se me hace una de las funciones más, más, más pasadas de corneta. Ahora, hay que encontrar balizas de reconocimiento. Las balizas de reconocimiento son estas que estamos viendo en pantalla. Como ven, podemos acceder y ahí se puede ver exactamente cómo es que se ve una tormenta ahí. Tenemos que entender que las balizas sí se ven dentro del mapa y normalmente están en ubicaciones que tienen nombre dentro de todo el mapa. Como podemos ver, aquí se ve una baliza y podemos ver que las antenitas que están marcadas, que son las que están viendo en pantalla, son las balizas. Hay muchos por el mapa. Una vez que nosotros nos acercamos a una baliza, podemos acceder solo si tenemos el héroe o la leyenda de Pathfinder para poder ver dónde es que quedará la siguiente tormenta. Les explico. Encuentras la baliza, accedes a la baliza y esa es la animación que va a hacer. Una vez que entras, va a hacer esa acción la baliza y a ti te va a dar una ubicación de dónde es que se va a cerrar. Como pueden ver, ahora hay un círculo verde donde nos dice dónde es que va a ser la siguiente tormenta o el siguiente círculo dónde es que se va a cerrar. Entonces, es una ventaja muy, muy, muy grande para mí el usar Pathfinder. Como pueden ver, su pasiva es algo que hace una diferencia muy, 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 muy grande. Ahora, hablemos un poco más acerca de cuáles son sus habilidades tácticas y cuál es su habilidad super. Como pueden ver, la habilidad super la tenemos cargada y es la de lanzar una tirolina que esté muy, muy lejos. Nosotros lo marcamos y ahí todos podemos utilizar esa tirolina para ir muchísimo más rápido a diferentes objetivos. Esto nos puede servir mucho para llegar a zonas donde no tenemos planado llegar o en caso de que la tormenta venga, hacerlo más rápido. Ahora, para usar la táctica nada más es esto, que es el acercarnos mucho más rápido a las cosas. Obviamente, esta táctica se tarda muchísimo menos en recargar y es muchísimo más fácil de utilizar en combate, ya que mientras estás a punto de tener un combate, puedes llegar a zonas tácticas, puedes escaparte o puedes conseguir la altura, dependiendo de cómo es que sea tu estilo de juego. Estas son las tres funciones que tiene Pathfinder. Quiero hacer una pequeña guía para todas las leyendas y quise empezar por Pathfinder porque se me hacía un objeto muy interesante, el cómo es que este personaje podía ver dónde se cerraba el siguiente círculo. Se me hacía uno de los personajes más importantes para mí, pero no se preocupen, va a haber una guía para todos. No olviden suscribirse al canal, yo soy Sasuke, van a tener toda la información aquí. Una pequeña guía de las leyendas, una guía de las armas, va a haber así mucha información. Así que esténse al pendiente del canal. Estamos a punto de llegar a 15 mil seguidores. Es una comunidad, ya empieza a tomar un poco más de forma, así que sean parte de esto. Ayúdenme a llegar a los 15 mil seguidores que va a ser de volada esto. Yo los amo mucho y los veo hasta el próximo video. Chao. Bye. 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 Bye.